Las entrevistas denunciaron que la homofobia, la transfobia y la bifobia permanecen en las instituciones y en los mismos candidatos que buscan un puesto de elección popular en lo que respecta a la diversidad sexual siga siendo un bloqueo para garantizar los derechos humanos de quienes forman parte de este colectivo. El presidente de una mano amiga en la lucha contra el SIDA, Rosenberg López Amayoa, afirmó que a más de un mes de la presentación de la agenda política LGBTTI+, en Chiapas, por parte de las organizaciones civiles, solo ocho candidatos han acercado a ellos para conocer su postura. El activista dijo que a los integrantes de este colectivo los están matando y nadie hace nada. Ahora sí, como un grupo más. Sí, desarrolladamente nosotros lo vemos así. No creemos que estén muy interesados en la inclusión y creo que eso nos preocupa porque en la política pública debe haber inclusión. Si queremos un Estado, un país, primero que sea laico y después que un país pueda desarrollarse si hay inclusión. Y la inclusión es donde cabemos y debemos de caber todos y todas. Y eso nos preocupa realmente porque no hemos visto ninguno de los candidatos hasta la fecha, aunque nos han recibido, se ha pronunciado o en su discurso, no hay ni pronunciamiento ni hay discurso en el tema LGBTI. O sea, y eso nos demuestra también y nos comprueba que la homofobia, la transfobia y la bifobia dentro de las instituciones y dentro de los mismos candidatos sigue existiendo. Y es una pena porque, pues como hemos dicho, y no lo decimos nosotros, sino que lo dicen los estudios, los diagnósticos, que por lo menos el 10% de la población mundial es... ...de los ocho candidatos que se han acercado a las asociaciones civiles son cuatro de Tapachula y cuatro de Tuxla Gutiérrez, cuando en Chiapas existen más de 120 municipios, por lo que eso demuestra el desinterés y el falso discurso que existe de inclusión social o al menos no toman en cuenta el tema de la diversidad sexual en Chiapas. Creo que Tapachula sigue siendo ejemplo de un municipio intolerante, con falta de garantías como seguridad a la población, no solo LGBTI, sino de la sociedad en general. ¡Gracias! 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 Gracias.